Soy la licenciada Xiomara Antonieta Chanchan, trabajo en el hospital médico quirúrgico en el banco de sangre destacada en el área de inmunohematología. Realizamos pruebas en equipos sofisticados, automatizados. Las pruebas son lo que es el tipeo, rastreo de anticuerpos irregulares, fenotipos del RH y QEL para dar resultados confiables tanto a donantes como a pacientes. Soy licenciada Gilma Solís, destacada en banco de sangre del hospital médico quirúrgico en el área de fraccionamiento, en donde realizamos la separación de componentes a partir de la bolsa sangre total, en lo que obtenemos empacados plasmas y plaquetas por medio de la centrifugación. Seleccionamos los componentes de mayor calidad para nuestros pacientes según su necesidad. Soy licenciada Fanny Flores de Rivera, destacada en banco de sangre del hospital médico quirúrgico. Soy encargada del área de aféresis, en cual esta área consiste en recolectar plaquetas para ayudar a pacientes oncológicos. También se hace procedimiento de recambio plasmático a pacientes con púrpura y yambarrero. Las plaquetas se obtienen por donantes de reposición o de altruista, en lo cual pueden donar 24 veces al año. Los invito a todos que sean donantes altruistas para ayudar a pacientes oncológicos. Soy la licenciada Vilma Martínez, laboratorista clínico, destacada en el área de banco de sangre, específicamente en el área de sangría, donde extraemos sangre a los donantes que nos visitan al banco de sangre del médico quirúrgico. Mi nombre es Suli Morales, soy licenciada en laboratorio clínico, destacada en banco de sangre, en el área de pruebas cruzadas, que es donde nos encargamos de preparar sangre para los pacientes que necesitan transfusiones, en los diferentes servicios, sala de operaciones, oncología, servicio de trasplante renal, cardiovascular, y a la vez despachamos sangre a otros hospitales que necesiten los componentes. Soy la licenciada Marisol Caballero, destacada en el banco de sangre del hospital médico quirúrgico, en el área de entrevista. Acá recibimos a los donantes para su orientación, para poderlos preparar para el proceso de su donación. Soy la licenciada Gloria Idemena, estoy en el banco de sangre del hospital médico quirúrgico, en el área de pruebas de tamizaje. Acá nosotros recibimos a todos los donantes para hacerles el tamizaje que consiste en las pruebas de los agentes infecciosos, como son la hepatitis B, la hepatitis C, chagas, cores, sífilis y HIV. También contamos con las nuevas pruebas suplementarias que son para confirmar a nuestros donantes.